Mijas celebró el Día Internacional del Libro de una manera muy especial, con un libro digital que pone en valor y da visibilidad al trabajo de los escritores mijeños. La obra titulada Mijas con la Literatura conoce a nuestros escritores y diseñada por Mijas Comunicación se podrá consultar en la web del Ayuntamiento. En ella, Cultura, a través de las bibliotecas, ha recopilado información de 40 literatos del municipio, incluyendo biografías, obras, premios, reconocimientos, trayectorias y enlaces de interés. Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este acto en el que conmemoramos el Día del Libro. Lo primero que nos gustaría hacer en la tarde de hoy es dirigirnos a quienes, de una manera u otra, hacen grande esta efeméride. Así que, lectores, escritores, editores, bibliotecarios, poetas, ilustradores, periodistas o representantes de grupos literarios e instituciones que apoyan a este gremio, felicidades. Un aplauso para vosotros. Porque muchos de ellos estáis aquí presentes y hacéis que se sigan escribiendo páginas, historias reales o ficticias de amor, de miedo, de aventuras que nos llegan a transportar a otros lugares que nos hacen soñar y que nos emocionan, cosa que cada vez es más difícil. Este año especialmente queremos subrayar, visualizar y poner en valor al colectivo de escritores locales de aquí, de Mijas, por lo que el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, a través de las bibliotecas municipales, ha llevado a cabo una iniciativa en el ámbito del libro, de la lectura, de la cultura, que sin duda va a dinamizar la labor de estos autores y darles difusión. Se trata, como ya saben, de un libro digital que recoge toda la información de los escritores locales. Diseñado por Mijas Comunicación, este documento se titula Mijas con la literatura, conoce a nuestros escritores. ¿Qué les parece si empezamos a descubrir las páginas de este libro? De la introducción se encarga el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado. Un aplauso para él. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Casi un atropello, no tenía pesado intervenir, porque de alguna manera el protagonismo realmente está en vosotros, en los escritores, escritores. En definitiva, en lo mejor de nuestra sociedad que sois capaces de proyectar vivencias, ilusiones, nuevas realidades que nuestra sociedad necesita porque la realidad que tenemos no es de la mejor para vivirla. La labor que hace es tan importante y es tan difícil acceder a ella porque la propia sociedad, por algún motivo u otro, hay mucha información, información, pero las nuevas tecnologías, las redes, la propia sociedad en su conjunto parece que al ser humano le está dando en lo más hondo de su persona, que es la conciencia de que todos somos seres humanos, mucho más allá de un número, mucho más allá de alguien sin emociones, sin voluntad. En definitiva, parece que estamos despersonalizados o deshumanizados. Y el libro, lo que hacéis vosotros, los escritores y la escritora, es el antídoto para esta enfermedad que la sociedad está experimentando. Y lo estamos viendo en nuestros niños, en los más pequeños, como ya han pedido la capacidad incluso de concentración, como son incapaces de mantener incluso un diálogo, una convivencia con sus propios padres, con sus amigos. Las nuevas tecnologías nos están separando, nos están deshumanizando. Y tengo que poner en valor y felicitar a la biblioteca, al departamento de biblioteca, aquí con Antonio y Santi, que hacen una buena labor y todo su equipo, para justamente eso, llevar los libros a toda la sociedad. Incluso a los más jóvenes. Esta mañana hemos tenido, hemos iniciado una iniciativa con escolares, en este caso de la Cala, lo haremos también con las lagunas y lo haremos también con Mijas Pueblo, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan, conozcan qué se hace en esta biblioteca, cuáles son los servicios que se dan, cómo pueden acceder a esos libros, incluso la posibilidad también con las nuevas tecnologías, con las plataformas Fin y Biblio, para que no se despeguen si no creen en lo antiguo, lo analógico y quieren continuar con las nuevas tecnologías, pero en esa vertiente sanadora que yo creo que necesitamos proyectar. Y la iniciativa esta mañana, Antonio, como maestro de ceremonia, creenme que ha sido enriquecedora, no solo para los niños, sino incluso para adultos como yo, que estaba alucinando y permitidme la expresión de ver cómo un libro era capaz de mantener su atención y fundamentalmente cómo con un símil, con una planta que puso allí y regó, los niños entendían que si no riegas la planta, al final se marchita y muere. Pues los libros, lo que hacéis vosotros, como sanadores de la sociedad, permitid que nuestra sociedad no se marchite y no se muera. Por eso es tan importante daros difusión y por eso desde el Departamento de Biblioteca, a través de esta plataforma, y tengo que agradecer también el trabajo de Mijas Comunicación y de la presentadora, va a permitir eso, daros difusión, sanar a nuestra sociedad. Sois aproximadamente 40, Antonio, dentro de esta primera iniciativa, pero es una plataforma abierta. Seguiremos incrementando el número de escritores, el número de escritoras, porque en definitiva la sociedad os necesita. Muchas gracias por vuestra labor y desde Cultura siempre vuestra disposición para seguir mejorando y sobre todo seguir de la mano vuestra y el próximo mes de mayo, haciendo honor a lo que significan las letras, tendremos Feria del Libro, lo disfrutaremos entre todos y seguiremos sanando nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a abrir las páginas de ese libro que, como decíamos, recoge la información de 40 escritores locales. En él podemos dar un repaso a la biografía, obras, premios, reconocimientos y trayectoria profesional de estos autores, puedes acceder a enlaces de interés y también actividades en las que pueden participar. Vamos a verlo. Desarrollar el gusto por la lectura, así como incentivar a las personas que nos rodean hacia todo lo que lleva consigo el libro y la lectura, siempre ha sido un reto para las bibliotecas de Mijas. Hemos querido hacer de la actividad lectora un hábito permanente, convertir el acto de leer en un momento placentero, gratificante y compartido. Si queremos ser los dueños de la tecnología y no solo sus esclavos, solo nos queda un camino, aprender a leer y a comprender aquello que hemos leído. Ese es el principal desafío que desde nuestras bibliotecas tenemos actualmente. Y como dijo Don Quijote, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Desde hace más de 30 años las bibliotecas de Mijas trabajan en los siguientes ámbitos. Con un objetivo claro, fomentar el libro y la lectura entre niños, jóvenes y adultos, se han llevado a cabo numerosas actividades dentro de su programa de dinamización, trabajando conjuntamente con centros educativos, familias, asociaciones e instituciones. Algunas de estas actividades son Campaña de verano, campaña préstamo colectivo con colegios e institutos, talleres de formación de usuarios, certámenes literarios, documentales y exposiciones de autores andaluces, celebraciones de efemérides relacionadas con el libro y la lectura. Las bibliotecas de Mijas han trabajado a través de sus programas de fomento del libro y la lectura con diferentes instituciones como son el Centro Andaluz de las Letras o la Generación del 27 de la Diputación de Málaga, así como distintas asociaciones literarias y escritores locales, llevando a cabo actividades con el objeto de que niños, jóvenes y adultos tuvieran experiencias lúdico-educativas con escritores y escritoras a través de distintas actividades. Se han organizado diversos eventos relacionados con el mundo literario. Encuentro con el escritor ilustrador, Día de las escritoras, Ciclo literario o Feria del libro. Estas actividades facilitan a los escritores y escritoras, tanto locales como no, el acercamiento de sus libros y vivencias a su público. Y surge el germen del libro digital. Con el objeto de visualizar y poner en valor el colectivo de escritores y escritoras locales de Mijas, el Departamento de Cultura, a través de sus bibliotecas, ha pretendido llevar a cabo una iniciativa en el ámbito del libro, la lectura y la cultura que dinamice la labor de este colectivo a través de actividades que puedan enriquecer a los centros educativos, tanto en el ámbito de la educación formal como no formal, e instituciones y asociaciones que puedan estar interesadas. Se trata de un libro digital que recoge la información plasmada de una ficha que previamente se ha solicitado a cada escritor o escritora, donde se da un repaso a su biografía, obras, premios y reconocimientos, trayectoria profesional, enlaces de interés y actividades en las que estarían interesados en participar. Este libro digital puede ser descargado en el apartado de Cultura de nuestra web municipal mijas.es De este modo ofrecemos un medio para que se pueda conocer a nuestros escritores y escritoras. ¡Gracias! 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 Bueno, y de manera no digital, sino presencial, vamos a conocer ahora a dos de estos autores. Cedo la palabra a María Donoso García, la escritora más joven de este libro, y Carlos Carabias Aguilar, el autor más veterano de este colectivo de 40 escritores locales participantes del proyecto. Cuando queráis, un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! Gracias. Y para mí esto es ya prácticamente parte de mi vida. Yo estudio periodismo y estoy todos los días grabando, escribiendo, dirigiendo. Es un mundo para mí increíble. Y siempre me dicen, sobre todo compañeros de mi clase, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué escribes libros? ¿Por qué ya? Y yo siempre digo lo mismo. Y yo siempre digo, si tengo la palabra, tengo la voz, tengo el papel porque no puedo hacerlo. Entonces, desde aquí y para todo el mundo, si tienes una idea, tienes un proyecto, tienes un deseo, los frenos te los pones tú porque nadie te va a decir, no puedes hacerlo. Tendrás más habilidades, menos habilidades, pero todo se va desarrollando y todo al final llega a un fin que puede ser el que tú quisiste o el que no. Yo cuando hice mi primera novela estaba en el instituto, no sabía muy bien hasta dónde iba a llegar y la verdad que llegué bastante lejos y ahí conseguí publicar mi segunda novela, que es la que traigo hoy aquí. Y aparte de tener otro proyecto que está en marcha y ya está casi finalizado y próximamente estará también publicado. Y nada, simplemente vengo aquí a decir eso, que todo el mundo que tenga un deseo, una voz, una palabra, que lo ponga ahí fuera porque el mundo está lleno de cosas y nada es imposible. Y voy a leer un pequeño fragmento de mi libro que creo que es muy importante porque aunque sea un libro de ciencia ficción, como siempre he dicho, es un libro de ciencia ficción pero con los pies en la tierra. Y como dice mi protagonista de este libro, que es Sam, dice una cosa muy importante que me la aplico yo todos los días y yo creo que es bastante necesario recordarlo porque un error no siempre te marca. Y dice así, noto de siempre tan rebuscado ni tan complicado, por eso los errores yo siempre me los tomé como aciertos que van con retardo. Pues uno al tratar de hacer las cosas como bien planeadas la tenía, al menos un error comete y ese es el hilo del cual siempre he podido tirar para encontrar la verdad aunque fuese demasiado dolorosa. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Gracias. Muy bonito tú. Bueno, ha hablado la más joven y aquí está el más viejo. Lo de viejo no es nada peyorativo, los viejos tienen su belleza y los jóvenes tienen su belleza. Entonces yo he preparado aquí un pequeño. Hoy celebramos el día del libro. El libro siempre se ha considerado y puede ser considerado como una de las manifestaciones culturales más antiguas, clásicas y mejor valoradas a través de la historia. Quizás las de mayor rango junto con el teatro, la oratoria, la música y la pintura. Pero hoy día el libro está enfermo. Hoy día la manifestación cultural transmitida por los escritores en los libros ha sido casi relegada a último lugar. Desbancada por la música de autor, por las imágenes que nos ofrece el séptimo arte, por todas las tecnologías audiovisuales, por todas aquellas otras manifestaciones culturales que llegan más directa, fácil y pasivamente a las personas, sin exigir de ellas un especial esfuerzo. Dado que la lectura significa un esfuerzo, cada vez se lee menos. Hay que considerar que la lectura proporcionada por un libro supera con creces a la que transmiten esas otras manifestaciones más facilonas y más pasivas para los consumidores, por supuesto dignas de respeto. A raíz de esta desidia por la lectura, los escritores contamos la mayoría de las veces con graves dificultades para que algún editorial publique nuestras creaciones, salvo que nosotros mismos paguemos los costes que nos exigen. Es el auge de las editoriales de la lectura, no venden libros, no venden libros, pero se mantienen. Nosotros, como autores de Mijas y como todos los autores, debemos luchar por devolver al libro escrito la posición que se merece. Significamos un grano de arena, pero un grano de arena forma parte de una extensa playa. No estamos solos. El Ayuntamiento de Mijas y su concejal de Cultura nos apoyan. Y lo que se conmemora en este acto es una prueba de ello. No obstante, yo les pido y les ruego a ellos, a nuestros representantes políticos, que colaboren en acrecentar el interés por la literatura escrita, en educar para que sea apreciada esta manifestación cultural. Una labor que debe comenzar por los más jóvenes en los centros de enseñanza de nuestra localidad y también promocionando certámenes literarios y ayudando a los escritores en la consecución de publicaciones y ventas de libros. Y nosotros, por nuestra parte, los escritores, tenemos que avanzar unidos. No podemos caminar y continuar caminando cada uno por nuestra cuenta y con mutuos recelos en esta difícil senda de la creación literaria. A vosotros, que sois más jóvenes, os insto a que forméis un grupo unido y fuerte, un presente que sirva como semilla y aglomerante de un importante futuro literario. Yo, mientras esté aquí, mientras pueda, formaré parte de este presente. Gracias a todos vosotros, escritores de Mijas, por vuestro trabajo, por vuestra constancia y por vuestra valentía en estos tiempos difíciles. Gracias a los medios de comunicación, a la 340, por difundir nuestras creaciones. Y en especial gracias al Ayuntamiento de Mijas, que ha hecho posible este primer encuentro y este libro digital, herramienta que ayudará a conseguir ese soñado futuro literario. Un saludo y hasta siempre. Muchísimas gracias a los dos por esas bellas palabras que nos habéis dedicado. Bueno, pues así vamos a llegar ya al final de este acto. Para terminar, nos gustaría agradecer la labor que hacen las bibliotecas de Mijas, Antonio, Santi. Gracias por estar ahí siempre para recomendarnos un libro y para sumergirnos en las páginas de aquellos a lo mejor que creíamos que no nos iban a gustar y que finalmente nos atrapan. Porque en ese reto, en el reto de desarrollar el placer de leer y hacer de la actividad lectora un hábito permanente, trabajan nuestros bibliotecarios día a día. Desde hace más de 30 años, además. Así que estos centros de lectura se esfuerzan para que todos, niños, jóvenes, adultos, podamos acceder a los libros, sea el género que sea, de una manera fácil, rápida y libre. No nos olvidemos. Ahora sí, para concluir, les invitamos a leer este libro y todo lo que les guste, porque recuerden que la lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad. Y nos lleva a soñar, como hemos dicho, a creer, a razonar, a crecer y a convertirnos en seres más tolerantes y respetuosos. Un libro, como se suele decir, es un amigo, nunca te falla, está ahí, con él nos podemos divertir siempre y nos hace imaginar. Lo que no nos podemos imaginar es un mundo sin libros. Así que muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes y no se vayan sin hacernos una foto de familia. Por favor, todos los escritores que integráis este libro que estáis aquí presente, subid al escenario para hacernos esa foto de familia y poder daros las gracias y un aplauso. Desde Cultura destacaron que esta es una iniciativa abierta a más autores. Con motivo del Día del Libro y recogiendo también una iniciativa que los propios escritores y escritoras de Mijas trasladaban al Ayuntamiento, a Cultura, la posibilidad de darse a conocer y dar a conocer también su obra, pues se va a presentar este libro digital, que al final es una plataforma, que se llama Mijas con la Literatura, conoce a tus escritores, que pretende eso a través de las nuevas tecnologías, que podemos acercarnos a más públicos, sobre todo también los más jóvenes, pues una ficha de 40 escritores y escritoras mijeños o que escriben en el ámbito de nuestros municipios y por tanto acercar la cultura a todos los públicos y sobre todo también estas nuevas tecnologías que permiten acercarse a la literatura a personas que a lo mejor no son proclives a coger un libro físico. Yo no sé cómo se ha hecho esta selección para que estas 40 personas estén ahí, un poco buscando el equilibrio entre hombres y mujeres también. Bueno, realmente es una plataforma abierta, no se busca equilibrio, simplemente darle acogida a todos aquellos que quieran participar, de hecho no está cerrado, sigue abierto y todos aquellos escritores y escritoras que quieran sumarse a esta iniciativa, evidentemente es universal la cultura, la literatura también, por tanto la ambición que desde Cultura se busca o el objetivo no es otro que al final hay una igualdad de oportunidades entre nuestros hombres y mujeres, entre nuestros escritores y escritoras para que algo tan apasionante como es el mundo de la literatura pueda tener una utilidad, una salida, en este caso a través de las nuevas tecnologías y en definitiva pues el equilibrio lo marca la propia vocación de la persona que está detrás. El libro ha sido aplaudido por los escritores participantes, ya que es un escaparate para ellos. Bueno, pues para mí creo que para todos los escritores locales es muy importante para darnos a conocer y que haya un espacio donde tanto para colegios, para cuando, para el tema de presentaciones y demás, pues puedan recurrir y conocernos todos un poquito mejor. Estoy encantada de haber recibido la invitación por parte del Ayuntamiento en esta fecha tan señalada, que es una fiesta de todos los que amamos la cultura y la verdad que es una ocasión para darse a conocer e incentivar también a los lectores que nos conozcan y que sigan leyendo. Pues me parece una idea maravillosa porque hace de intermediario entre los escritores y los colegios, institutos, centros culturales, lo que sea que puedan estar interesados en contactar con nosotros, con lo cual pues es maravilloso. Gracias.